¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal numismático CoinHunter Texas Antes de empezar quiero dar muchísimas gracias a toda esa gente que se está suscribiendo al canal Estamos cerca de los 50.000 suscriptores y recuerden que llegando a los 50.000 suscriptores vamos a dar muchos regalos aquí en vivo en este canal El día de hoy vamos a hablar acerca de una bella moneda muy conocida en lo que son los grupos numismáticos el búfalo nico Esta bella moneda consta de dos diseños en el reverso la imagen de un bisonte o un búfalo como le quieran decir y en el adverso de la imagen un indio nativo americano Esta pieza acuñada en níquel tiene un peso aproximado de 5 gramos y un diámetro de 21.2 milímetros Se presume de dos diferentes diseños en la imagen de esta pieza ¿Verdad? Contamos con diferentes precios o diferentes tipos de búfalo nico del año de 1913 y ahí también tenemos el otro tipo de 1913 a 1938 A lo largo del video te voy a explicar un poquito más acerca de esta moneda Se presume a lo largo de la historia que las monedas de búfalo nico o Indian Head también conocidas, ¿verdad? Cabeza de indio Se manejan tres diferentes tipos de indios nativos americanos según el diseñador James Early Fraser que es el diseñador de este tipo de monedas Nos relata el diseñador que los retratos de estos personajes son tres diferentes tipos de indios nativos americanos tanto en los diseños del nico como en las piezas de oro del año de 1913 Él hace mención que el primero es el Irontail Chief jefe cola de acero o cola acero de la tribu de los Oglala en Dakota El segundo es el jefe Two Moons o jefe dos lunas de la tribu de los Cheyenne Y el tercero es el Big Tree Chief o jefe árbol grande de la tribu de los Kiowa Esta información revelada por el diseñador fue adjudicada en el 2018 Te estarás preguntando a estas alturas cuál es el valor de esta pieza si es que llega a caer en tus manos o si ya cuentas con algunos ejemplares de esta pieza contigo Bueno como todo en esta vida siempre existe un pero para poder decirte el valor exacto y eso es algo que tú tienes que aprender si es que quieres obviamente aprender a valorar monedas hay muchos factores que se aplican antes de cotizar un precio debes entender que no solo puedo venir y darte un precio con el simple hecho de que tú tengas una moneda en tus manos eso es imposible y es muy difícil Los factores más rescatables y hablándolo de una forma simplificada para poder evaluar una moneda son la condición de la pieza Si esta pieza consta con golpes rayones desgastes si la fecha aún es visible y sobre todo si la moneda no está limpiada son factores súper importantes para poder valorar una pieza antes de darte un precio Después de que analices los puntos que te acabo de hacer mención lo segundo más importante son las fechas de acuñación ya que existen años que se acuñaron muchas de ellas y hay años en los que se acuñaron muy pocas de ellas Aquí en este punto es importante que sepas para poder valorar una pieza ¿verdad? porque no todas las fechas son iguales y es muy importante que la fecha esté muy visible El tercer punto y no por ser el tercero va a ser el menos importante Muy al contrario Puede ser hasta el más importante en muchos casos Diez La casa de acuñación donde fue acuñada la pieza Hablando del búfalo Nicol La letra de la seca se encuentra lo que es en el reverso de la pieza Ajá Donde exactamente se encuentra el búfalo en la parte de abajo se encuentra posesionada Entre la letra E y la letra C ¿Verdad? De 5 cents Entre la letra E y la letra C se encuentra la casa de acuñación donde fue hecha la moneda Ya que analizaste tu moneda Si tu pieza no cuenta con ninguna letra entre la E y la C quiere decir que tu pieza fue acuñada en Filadelfia pero no quiere decir que valga más porque no tenga la letra es totalmente normal Si tu moneda cuenta con una letra D en medio de estas dos letras entre la E y la C quiere decir que fue hecha en Denver y si tu moneda tiene una letra S quiere decir que fue hecha en la seca de San Francisco Con estos factores ahora podemos partir para poder darte un precio aproximado tal vez de estas piezas Ahora ya sabemos que la pieza tiene que estar en buena condición ya sabemos que se acuñó en 3 casas de acuñación Ahora lo que a ti te importa tal vez es saber cuánto vale esta pieza Quiero que sepas que de casi todos los años hay muchos millones de estos ejemplares para yo poder decirte un precio exacto ¿Verdad? También quiero hacerte mención que si tu moneda no se le ve la fecha ya si ha perdido la fecha está totalmente desgastada ha perdido su valor numismático totalmente y con eso ha perdido su valor adicional que podría tener ya que solamente ahora tiene solamente valor histórico y muy probablemente tenga valor sentimental para ti pero de que ha perdido la fecha estamos hablando que solamente vale lo que es el metal y el valor en lo que es en fundición de un nico de 5 gramos es aproximado de 1 dólar y 18 centavos ahora quiero que comprendas que esta pieza fue acuñada entre 1913 ¿verdad? hasta 1938 y fue acuñada en 3 diferentes casas de acuñación entonces va a ser muy complicado que yo te dé lo de 25 años de acuñaciones en 3 diferentes casas de acuñación un precio por una pieza lo que puedo hacer es decirte que estas monedas circuladas y las que son de fechas más comunes rondan entre lo que es 1 dólar a 5 dólares aproximadamente en lo que es el gremio numismático te voy a hacer mención ahorita de las fechas clave o de los años clave con ciertas secas que llegan a valer muchísimo dinero te voy a hacer mención de la peor condición que apenas si se alcanza a distinguir la fecha al precio más elevado de algunos ejemplares como por ejemplo en su peor condición la fecha de 1914 con la letra D vale 80 dólares aproximadamente y una pieza de estas de 1914 con la letra D en una muy buena condición alcanza hasta 1220 dólares ya certificándola del año de 1915 con la letra S lo más bajo que puedes alcanzar son 50 dólares y esta misma pieza del año de 1915 con la letra S un buen grado arriba de un MS 63 puede alcanzar hasta 3,900 dólares aproximadamente el año de 1921 letra S en su peor condición llega a alcanzar hasta 60 dólares del año de 1921 con la letra S en un excelente grado llega a alcanzar hasta 6,600 dólares del año de 1914 atención pero ahora con la letra S puede alcanzar desde 29 dólares hasta 1,825 dólares del año de 1924 letra S alcanza desde 15 dólares hasta los 9,600 dólares en una excelente condición del año de 1926 letra S puede alcanzar desde lo peor que puedas tener tu moneda entre 20 dólares a un grado MS 65 llega a alcanzar hasta 90,000 dólares aproximadamente tu pieza cabe mencionar que para que tú puedas alcanzar uno de estos grados altos tienes que certificar la pieza no podemos especular o decir oh mi moneda es un MS 61 un MS 65 porque yo ya lo cheque con la lupa porque ya la limpie y es una excelente pieza recuerden que para poder decir que tenemos una pieza en un grado MS tiene que estar certificada por una de las compañías certificadoras que ya hemos hecho mención en muchos vídeos entonces es importante que ahorita que yo te dije a lo mejor 6 de las fechas clave de los key dates se les llama es importante que puedas empezar a checar tus monedas bueno si te ha gustado el vídeo si te ha llamado la atención el vídeo te invito por favor a que nos regales un like a que comentes verdad en el vídeo si quieres escuchar una segunda parte de estos de este tipo de monedas de lo que son los bufalónicos porque hay piezas con errores de acuñación y hay ciertas piezas de fechas comunes con errores que llegan a valer desde atención desde los 400 dólares hasta los 250 mil dólares entonces es importante que me hagas mención si tú quieres ver otro vídeo sobre los bufalónicos me lo hagas mención en los comentarios sin más por el momento pues yo me despido y los invito a los grupos de facebook donde los seguimos invitando a que inviertas en una manera sana una manera segura e inteligente a invertir en metales preciosos si radicas dentro de eeuu te invito a entrar al grupo de numismática USA para que te podamos orientar como puedes acrecentar una buena cantidad de dinero o hacer una buena inversión y si no pues te invito al grupo de exhibición numismática ahí donde puedes hacer preguntas o puedes compartirnos imágenes y si eres amante de los errores y de los penis te invito al grupo de penimanía así que así nos encuentras en facebook puede ser numismática USA exhibición numismática o penimanía sin más por el momento pues yo me despido y les recuerdo que llegando a los 50 mil suscriptores vamos a regalar desde billetes silver certificate quarter dollars quarter certificadas de la west point muy bonitas piezas con grados ms 65 y obviamente vamos a regalar una moneda de oro para todos ustedes los suscriptores la gente que esté radicando fuera de eeuu no se queda fuera se les puede hacer el envío del regalo a través de paypal verdad si usted radica fuera de eeuu se le puede hacer el envío del dinero del valor aproximado de la pieza que haya ganado pues sin más por el momento se despide su amigo y servidor Julian Sahagun del canal coin hunter texas y nos vemos próximamente en otro vídeo gracias a todos bye bye y